Esa es la de la suerte, así que este hay que tenerla, voy a poner yo la música y la lotería ahí al lado a ver si la rabia de esa vibración de desirvido de este gran artista y bueno, yo no sé si su esposa Clara Monte le ha enseñado a sirvar, sirva también o algo, se lo habrá pegado Ella toreaba y yo pues nada, pues le enseñé, sí, bueno, no le enseñé a tocar Le enseñé a tocar, pues sí, le enseñé a tocar, aquí en España se dice también el pito El pito El silvido Claro, como nos ponen aquí los policías, cuando tenemos que tirar a la derecha, a la izquierda y solo con un toque de sirvido O sea que es un lenguaje total Para ahí Que te pague Apaga la multa A la toque de sirvido Oye, tú, tú silvas Pues desgraciadamente no, ya me gustaría, pero es que no me ha salido nunca, mira que lo he intentado Pues pulmones tienes Tengo pulmones, que se ve invisible, pero que nada, no, yo me tome para estas cosas Nada, no, debo yo tener yo unos dientes Unos dientes Para, para, para Para hablar de eso En esta millonada, en esta millonada que tiene valorado ¿En cuánto dinero tiene valorado los dientes? ¿Cuántos millones? No sé, no, cuántos millones no están valorados solamente En caso de que tenga un accidente Pues me darían cuatrocientos ochenta y tantos mil euros, no sé cuánto es Pero me darían esto Ah, hablando de accidentes Sí, mira Quería, a través de televisión de aquí, de, ¿cómo, cómo? TVS San Pedro de Alcántara, Sintonía San Pedro San Pedro San Pedro Sintonía San Pedro Vamos a ver, yo quería, a través vuestra, de decir que mi guitarra, a ver si la encontráis Sabes que mi guitarra, no, me la quitaron en Barcelona, cuando era muy jovencillo, tendría catorce años, por ahí Y tendría la guitarra dos años, dos años y medio Que me la había comprado mi madre con mucho esfuerzo Y esa guitarra tengo unas ganas de encontrarla Y hay alguien en internet que ha puesto, que paga por mi guitarra, cincuenta mil euros Tú imagínate si alguien la encuentra, porque esa guitarra tiene un... Eso iba a decir, que definiera como... Está puesto en internet, porque ya hay gente que la están, están pujando por la guitarra Pero, esta guitarra tiene mi nombre puesto Lo mismo que este, en un sitio... ¿La que se pidió? Sí, y se llama Custom, es una especial Custom de los años cincuenta Tiene un gran valor, porque fue la primera guitarra que vino a España, eléctrica Y yo la compré en la calle Leganitos, en Madrid A una casa de música Y esa guitarra me encantaría encontrarla Claro, que el que la tenga, pues yo le daré una gratificación enorme Y ha pasado años de la desaparición de la guitarra Sí, ha pasado mucho tiempo ¿Sabes por qué? ¿La reconocerías? Hombre, claro Fíjate si la reconozca, además la tengo en fotos O sea, que es única En 40.000 fotos, la podéis coger de Youtube o de cualquiera en fotos mías de mi página web Y como si la persona que la encuentre o sepa de dónde pueda estar Que la haya visto algún amigo o algo, no sé, ¿cómo se pone en contacto? ¿A través de una página? Sí, yo tengo... ¿Está buscando? En cuanto en mi página me encuentran rápido, currosavoy.com Dice, me dan una alegría de la guitarra, vamos, es que pago lo que sea Pues ojalá apareciera Y yo futuro, bueno, estuviera otra vez Tendría que venir para mostrar la guitarra Igual está por aquí Igual, quién sabe, quién sabe Por aquí, por Andalucía, no sé, no se puede saber si está aquí ¿Dónde, concretamente, dónde fue la desaparición? En la calle Montaner, en una pensión Ya te digo, yo estaba allí y bueno Y había todo lleno de estudiantes Y había uno que tocaba la guitarra Yo no le he hecho la culpa a él Porque nadie, en ninguna, en ningún sitio, sí Lo que pasa es que esa guitarra, todo ha quedado en el olvido Hasta que un día, en una emisión de tele Pues dije que me habían, que mi guitarra, hablamos de las guitarras Yo tenía una de estas que me la quitaron y tal Entonces la gente, hay un coleccionista que se ha enterado Y ha dicho, pues yo voy a pagar Y mira, el otro día me han dicho Curro, te hemos visto en Youtube Que pagan por tu guitarra 50.000 euros Entonces ellos están mirando Han mirado la Secretaría de Tal Y ya hay dos o tres que están con la guitarra No, yo la quiero, es mía Bueno, sería mi vida Claro, pues ojalá Vamos ya a finalizar Estamos en los últimos minutos ya del espacio ¿Qué te parece si finalizas la entrevista Con las notas que quieras, el servido que más te apetezca? Muy bien Porque nosotros estamos disfrutando Que no nos gustaría terminar Pero la tele es así Y hay que finalizar Pero qué mejor hacerlo con... Perfecto Aquí estamos Vamos a hacer algo bonito Con ese gran personaje, señor Sá Venga, pues... Lo que voy a decir 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 Muy bien tocado Muy bien sirvado De verdad, dale la enhorabuena Muchas gracias por venir Y que, bueno, pues que sucedan muchos más éxitos Que ya los tiene Pero que siga... Bueno, pues habiendo muchos contratos Y muchas cosas buenas Para este gran artista Gracias 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 también a vosotros Y a nuestro amigo José El representante de... De... De tantos artistas Sí, entre a mí y la Sahara Sobre todo Y bueno, pues yo doy a todos un... Y a ti te voy a dar un beso ahora mismo Venga, hasta pronto Gracias Adiós, amigos Adiós, amigos Adiós, amigos Adiós, amigos